El restaurante de Barcelona que todo mundo recomienda, por Oscar Brock. He ido a incontables restaurantes de Barcelona a lo largo de los años, pocos me faltan por conocer. Pero por alguna razón que no alcanzo a comprender no había ido nunca a casa Mari y Rufo, Frenx Ures. 11. Justo al lado del mercado de Santa Caterina. Mari y Rufo es uno de esos restaurantes que todo el mundo te recomienda. Un espacio que convence a fodíes, críticos y gastrónomos de la vieja escuela por igual. Una institución que no necesita la ayuda de agencias de prensa para triunfar, se basta con alimentar el boca-oreja merced a su aura legendaria. Mi primera vez, sí, y la pregunta que me asalta desde entonces, ¿por qué había tardado tanto en visitar un sitio tan especial? Caos y jolgorio en estos tiempos de restaurantes espectáculo. Barras de sushi para pijos y platillos instagrameables, Mari y Rufo es un elemento pug que se resiste a encajar en los nuevos tiempos. Es imposible no amarlo. Gran parte de su encanto radica en su alergia a cambiar y en el espectáculo auditivo que también ofrece su equipo. La plancha ruge durante todo el servicio, la sala interior es tan ruidosa que tienes que desgañitarte para pedirle el pan a tu compañero. Las sillas y las mesas no son precisamente de diseño. Es una casa de comidas atropellada. Caótica y maravillosa en la que cualquier penuria es poca con tal de vibrar con sus increíbles bandejas de marisco y pescado. Si a los restaurantes ruidosos, si al caos y al jolgorio, si a los lugares que anteponen el producto y la calidad humana a los tártares de atún con aguacate y alola. Chicos, si al producto de verdad, sin milongas, si a la autenticidad por encima de todo. Lo agradecerás, pon un mari y rufo en tu vida, aunque sea tarde como es mi caso. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element, is accesible for free, false. CSS selector closet content.